El Acura NSX 2019 debutó recientemente, y mientras algunos estaban entusiasmados con la noticia, otros se apresuraron a señalar que el superdeportivo de la marca no vale la pena el esfuerzo. Con una respuesta tan dividida, te voy a contar lo que está bien y lo que está mal en este emocionante auto. ¿Cómo es el tren motriz? La cadena de poder del NCX es muy buena en muchos aspectos, pero se queda corta de un elemento importante. Montado en el medio, es un V6 de 3,5 litros con doble turbo que impulsa las ruedas traseras. Por sí solo genera 500 caballos de fuerza y alcanza su máximo rendimiento a las 7500 RPM. Sin embargo, eso es solo la mitad de la historia, ya que el motor de gasolina está emparejado con algunos motores eléctricos y cada rueda delantera tiene su propia fuente de energía. La salida total del sistema es de 573 caballos de fuerza y 476 libras-pie de torsión. Para la caja de cambios hay un motor de transmisión directa y una transmisión de doble embrague de 9 velocidades. Es difícil imaginar que se trate de una transmisión de doble embrague cuando tantos fabricantes de automóviles están teniendo problemas para refinar sus intercambiadores de engranajes. Acura hace que esta sea una de las mejores. Debe tener mucho que ver con los componentes electrificados, que ayudan a rellenar cualquier hueco entre los cambios de marcha, asegurando que siempre se sienta como si la potencia estuviese depositándose en el suelo. El único inconveniente de este tren motriz es que no suena bien. Avio esta queja con otros superdeportivos trinturbo de 6, como el Nissan QT-A, pero ese auto tenía mucho más otros ruidos en marcha, emitiendo una vibración muy mecánica. El motor del NSX no suena bien, hasta que realmente lo aceleras. Los motores eléctricos obviamente tienen su propio ruido subido, y la caja de cambios está moda. Así que es una experiencia muy desconectada. El sprint de 0 a 100 ocurre en unos 3 segundos, lo que es imposible de discutir. Es bastante rápido, pero hay un problema con la velocidad máxima del NSX. La velocidad máxima es de 307 km por hora, que está por debajo de la velocidad máxima Nissan QT-A, del Audi R8 V10, por no mencionar el rendimiento máximo del Mercedes AMG GT, el Chevrolet Corvette y el Porsche 911 Turbo. No es gran cosa en el mundo real, pero los superdeportivos no existen en el mundo real, ¿verdad? Por otra parte, la gente notará el NSX por muy buenos motivos, gracias a su afilado diseño de ciencia ficción. No presenta alerones, ni rejillas de ventilación o gráficos desagradables como algunos otros autos de su clase. En cuanto al tamaño, es más largo que un R8, pero más corto que un BMW i8. Algunas personas lo critican por estar sobreestimado, pero en el mundo de los superdeportivos, eso es una necesidad. Sin embargo, si quieres que los superautos sean extraordinarios tanto por dentro como por fuera, el NSX te decepcionará. La camina cuenta con materiales e interruptores que serían familiares para cualquiera que haya estado en una sala de exhibición de cura o incluso de onda. No es un crimen atroz, pero es incómodo ver el mismo, antiguo sistema de información y entretenimiento, tanto en un superdeportivo de 6 cifras que en un Civic Base. El panel de instrumentos digital de 4,2 pulgadas es un buen toque, sin embargo, añadiendo algo más de tecnología a un superdeportivo similar, lo convertiría en una nave espacial. El problema con el NSX es el tipo de experiencia que ofrece por su precio. Parece que estamos en la época dorada de superdeportivos, y con tantos que ofrecen una velocidad y un compromiso increíble, las nuevas entradas tienen que ser estupendas o accesibles. ¡Gracias!